Lourdes Torres Me preguntan si lo quiero todavía Si los años lo ayudaron a olvidar Si recuerdo su mirada, su sonrisa Y la figura de su cuerpo al camino Me preguntan si a mi vida no ha llegado Otro amor para que ocupe su lugar Todavía ese amor no lo he encontrado Y es difícil si el que siento aún está No es que yo viva de recuerdos Conozco bien la realidad Pero lo mío no fue un sueño Yo fui feliz y de verdad Yo lo quiero todavía A separar ya de mi vida Y en por momentos No hay mi pensamiento Y en las horas de tristeza y soledad Yo siento que él está Y siento que me va A por eterno Yo lo quiero todavía A separar ya de mi vida Y por consecuencia Yo lo conozco un sencilla Me preguntan ¿Hasta cuánto va a durar? Para decir verdad Tengo que contestar Amor de eterno Me preguntan Si lo quiero todavía Si los años no ayudaron a gritar Si recuerdo su mirada Su sonrisa La figura de su cuerpo En tu vida Me preguntan Si a mi vida no ha llegado Otro amor Para que ocupe su lugar Todavía ese amor No lo he encontrado Y es difícil Si el que siento aún está No es que yo viva Me recuerdo Conozco bien La ciencia Pero lo mío No fue un sueño Yo fui feliz Y de verdad Yo lo quería Pero todavía Hace parte de mi vida Y en el momento Va en mi pensamiento Y en las horas de tristeza Y soledad Yo siento que él está Y siento que me da Amor de eterno Yo lo quiero todavía Hace parte de mi vida Y por consecuencia Solo por su ausencia Me preguntan Hasta cuándo va a durar Para decir verdad Tengo que confesar Amor eterno 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 Amor eterno